información de último minuto y vamos a hablar acerca del precio del gas propano que hoy a partir de hoy 1 de septiembre regresa a su precio normal aquí tenemos los datos a cómo usted lo puede encontrar recuerde que vuelve a su precio normal este nuevo subsidio está aún en manos del congreso de la república en las últimas horas de ayer precisamente terminaba completamente este subsidio que se le brindaba al gas propano lo que significa que a partir de hoy ya se elimina esta esta ayuda este apoyo y usted paga el precio que tenemos en estos momentos en pantalla desde hoy ya se aplican estos precios el cilindro de 25 libras usted lo adquiere a 142 quetzales el de 35 libras a 199 y el cilindro de 100 libras a 568 estos son los precios ya oficiales a partir de hoy 1 de septiembre del año 2022 le repito los precios el de 25 libras a 142 quetzales el 35 libras a 199 quetzales y el de 100 libras a 568 recuerde usted que está hemos estado hablando hemos estado mencionando que este proceso del subsidio del nuevo subsidio de esta nueva ayuda de este nuevo apoyo todavía está en los distintos procesos en el congreso de la república así que en manos de ellos está si sigue el siguiente paso la aprobación completa mientras tanto ahora a partir de hoy 1 de septiembre usted paga los precios que tiene en pantalla